Me gusta unir mis ramas a las tuyas. Mañana tendremos el árbol completo. Con toda su sangre. Y su verdad. Sabemos verdades por separado que son duras. Verdades secretas. Tenemos que contarlo. En esta historia que estamos escribiendo los dos, juntos. Me gusta lo que estamos haciendo. Cada uno vaya sacando lo suyo de sus entrañas. Tenéis que terminar el árbol de vuestra gran historia. ¿Qué pasó esa noche? Para que despejéis las sombras de vuestra relación. ¿Qué pasó esa noche? Mark, ya es un secreto. Mi verdad más grande. El árbol de nuestra sangre mezclada.